Alejandro, yo creo que yo si me desactivo el audio y tú lo activas, quizás aparezcas en la pantalla y si no, seguramente aquí nos pueden ayudar. Buenos días. ¿Se me escucha? No se escuchó. Perfectamente. No, porque lo he silenciado, pero sí se me escucha fenomenal. Vale, lo que voy a hacer es que voy a dejar mi móvil justo delante de mí con los datos puestos para si hay algún problema. Y yo no me di cuenta porque como al estar yo en sonido y vosotras y vosotros no, pues si ocurre algo no me entero. Entonces me mandáis un WhatsApp y así me doy cuenta y paro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias a la organización y a Darina Martí Canova y a Florencia Perú por aceptar mi ponencia, mi contribución a esta mesa tan interesante. No, no tengo nada, no, como online me hago un poco lío, si no, no he traído ningún PowerPoint. Yo hoy voy a abordar brevemente, me voy a ajustar bastante al tiempo establecido, incluso seguramente termine un poco antes de tiempo porque como soy la única ponencia online tampoco quiero organizar mucho follón. Voy a abordar hoy cómo se legitimaron en su labor las historiadoras semiprofesionales y aficionadas en España y en torno a qué bases formaron una cierta identidad profesional propia. Como la mayoría sabréis, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las mujeres españolas, al igual que ocurrió en buena parte del mundo, fueron marginadas y relegadas a los márgenes de la profesión de historiador. Durante este periodo, en el que se fue creando y consolidando un modelo científico de hacer historia, la historia académica fue hecha a nivel global principalmente por hombres y sobre hombres. Los seminarios, los seminarios, los seminarios, los seminarios, los seminarios, y las bibliotecas, que fueron los espacios en los que se construyeron y se desarrollaron los métodos para hacer historia profesional, quedaron constituidos como entornos reservados fundamentalmente o exclusivamente, según el país, para los hombres. Además, estos hombres establecieron que la historia debía centrarse en una serie de aspectos, principalmente políticos, que por norma general habían estado ocupados por hombres Es decir, ellos al decidir las temáticas que eran válidas, legítimas para la historiografía profesional, pues se focalizaron en unos ámbitos de investigación en los que sus protagonistas fundamentalmente eran hombres Si a esto se le suma que las mujeres accedieron tardíamente a las licenciaturas y a los programas de doctorado, salvo en contadas excepciones, lo máximo a lo que podían aspirar las mujeres interesadas por el pasado no era a ser historiadoras profesionales, a ser académicas, sino a ser historiadoras semiprofesionales o historiadoras aficionadas Incluso, aquellas que pudieron formarse en las universidades o en los centros de investigación durante su juventud al constatar que era prácticamente imposible que pudiesen dedicarse profesionalmente y de forma estable a la investigación o a la docencia universitaria optaron por buscar trabajos en ámbitos que ofrecían mayores posibilidades de estabilidad profesional y económica como el profesorado de segunda enseñanza, el trabajo en los archivos o las bibliotecas La consecuencia de esta situación fue que las mujeres que investigaron y escribieron sobre el pasado en este periodo frecuentemente trabajaron en los márgenes de la disciplina, tanto metodológica como temáticamente De hecho, antes de la guerra civil, la gran mayoría de la producción historiográfica de autoría femenina en España debe buscarse entre las historiadoras aficionadas y semiprofesionales pues hubo muy pocas historiadoras profesionales como tal, más allá de Mercedes Gay-Royce y unas cuantas mujeres con menos proyección que también durante unos cuantos años fueron profesoras en la universidad En cualquier caso, esta situación no fue particular o específica del caso español sino que fue una situación muy similar a la que experimentaron las mujeres en la mayoría de los países europeos y americanos con unas u otras tendencias, pero más o menos esa fue la norma general La tendencia de investigar en los márgenes de la academia era conveniente para muchas historiadoras por dos motivos, fundamentalmente, aunque hay muchos matices y más, pero fundamentalmente para esta presentación traigo dos Por un lado, ellas mismas sentían un mayor reconocimiento fuera de la academia es decir, no eran constantemente, entre comillas, ninguneadas tenían mayor capacidad para editar sus libros y publicar y en ciertos ámbitos como conferencias, conmemoraciones y demás eran llamadas y tenidas en cuenta Y por otro lado, el estar fuera de la academia, de la investigación profesional, les ofrecía la libertad necesaria para tratar aquellos temas que verdaderamente les interesaban es decir, no tenían que ceñirse a aquellos temas que la historiografía profesional por aquel entonces consideraba como válidos o interesantes Por tanto, las trayectorias investigadoras de las españolas fueron muy diferentes a las de los varones lo que por otro lado, trajo la consecuencia de que les dificultó forjar una identidad profesional propia como tal Antes de seguir avanzando, dejadme aclarar brevemente qué entiendo por historiadora profesional y qué entiendo por historiadora aficionada Como historiadora semiprofesional, considero a quienes intentaron convertirse en profesionales y se formaron para ello en las universidades o los centros de investigación pero se quedaron a medio camino En el caso de las mujeres, esta vía fue bastante frecuente en el caso español sobre todo porque cuando constataron que era muy difícil para ellas acceder a un puesto fijo como profesoras universitarias, optaron por trabajar en el campo archivístico o de la enseñanza de menores pero sin descuidar su faceta investigadora Como historiadora aficionada, considero a quienes, sin haber recibido una formación académica arreglada ni haber tenido nunca la intención de profesionalizarse debido a su interés por el pasado, realizaron investigaciones sobre ello siguiendo normalmente los cánones metodológicos de la academia En cualquier caso hay que tener en cuenta que las categorías de profesional, semiprofesional y aficionada no tienen unas fronteras muy claras, y menos en esta época Las historiadoras españolas, semiprofesionales y aficionadas buscaron investigar fundamentalmente en los ámbitos que la historiografía profesional dejó desatendidos al considerarlos de poca relevancia Por ejemplo, este fue el caso del análisis del siglo XIX que en la historiografía profesional quedó bastante desatendido salvo episodios concretos de la guerra de la independencia o de las guerras carlistas Esta estrategia, que fue la consecuencia de que las mujeres estuviesen relegadas a los márgenes de la historiografía también tuvo la consecuencia de que provocó que ellas en pocas ocasiones tuviesen la oportunidad de publicar sus trabajos en las principales revistas de la erudición histórica de la restauración con lo cual tenían una menor difusión de su trabajo entre el ámbito profesional aunque esto les beneficiaba tener mayor difusión, mayor repercusión entre un público no especializado Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que estas mujeres tuviesen que investigar sobre temas que el canon de la profesión consideraba como irrelevantes hizo que sintiesen ellas mismas que pertenecían a un colectivo específico dentro de la profesión lo cual favoreció que creasen una cierta identidad profesional sui generis Por ejemplo, ellas solían definirse como historiadoras pero no se atrevían a definirse como historiadoras a secas la mayoría de las veces entonces muchas veces incluían algún tipo de coletilla como que eran historiadoras y escritoras aunque lo que en realidad ellas hacían no eran trabajos de novelas históricas sino que eran trabajos históricos puros y duros, por así decir pero no se atrevían como a ser contundentes en ese sentido y esto fue una cuestión muy común y que en algún momento llegó a ponerse en duda si era una buena estrategia o no Antes mencioné que fundamentalmente la historia fue hecha por hombres y para hombres por tanto las mujeres no solo fueron prácticamente excluidas de la profesión sino que también se consideró que aquellos espacios en los que habían tenido en el pasado mayor protagonismo no eran merecedores de recibir una atención pormenorizada por parte de la disciplina académica profesional Sin embargo, hubo círculos historiográficos semiprofesionales y aficionados sobre todo integrados por mujeres que incluyeron a las mujeres en los relatos como parte de colectivos, la familia, la nación o la comunidad religiosa o como sujetos garantes de atención histórica específica especialmente mediante la fórmula de narrar las vidas de las mujeres célebres Durante el periodo analizado en la presente investigación los estudios realizados por historiadoras semiprofesionales o aficionadas centrados en la historia de las mujeres españolas se aliaron con el enfoque biográfico al igual que ocurrió en otros países Esto se debió a que, por un lado, perdía el interés por rendir culto a las grandes figuras del pasado también a las que eran mujeres Por otro lado, resultaban útiles para que las autoras las presentasen ante las lectoras como referentes moralizantes e inspiradores en los que fijarse lo que reforzaba una identidad particular en tanto que mujeres a la vez que aprovechaban para abordar de forma más o menos explícita los obstáculos adicionales que en su vida encontraron por el hecho de ser mujeres y precisamente se centraron mucho en los obstáculos que tuvieron a la hora de acceder a una educación superior Además, el recurso a las mujeres heroicas del pasado como Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús, Agustina de Aragón fue utilizado por parte de las mujeres católicas y conservadoras que hacían trabajos históricos para justificar y legitimar con argumentos históricos la capacidad de las mujeres para intervenir en la sociedad y movilizarse por su patria Si bien el principal objetivo de estos estudios de las historiadoras semiprofesionales o aficionadas era crear una conexión entre el presente y el pasado ya que se sentían herederas directas de las mujeres destacadas Esto marcaba la selección de sus temas, sus objetivos, sus preguntas y sus conclusiones pero estos trabajos normalmente fueron frutos de investigaciones rigurosas que se rigieron a rasgos generales por los métodos y cánones demandados en la academia del periodo Por tanto, fueron muchas las historiadoras semiprofesionales y aficionadas que decidieron investigar de forma específica sobre las mujeres del pasado e incluirlas en sus estudios generalistas de historia Tanto es así que en España como en muchos otros países las mujeres tuvieron más presencia en los estudios históricos a finales del XIX y en el primer tercio del siglo XX que en las décadas de 1940, 1950 o 1960 Sin embargo, su objetivo no fue solo rescatar a las mujeres del pasado y darlas a conocer su objetivo fue mucho más ambicioso Las historiadoras semiprofesionales y aficionadas buscaron colaborar mediante sus trabajos en el proceso de construcción de la nación española algo que estaba haciendo la historiografía general o académica del periodo Muchas de estas historiadoras trataron de construir su identidad como mujeres en relación con la propia nación y su pasado estableciendo una relación de descendencia directa, como ya he dicho entre las españolas del presente y las españolas más destacadas del pasado El motivo es que buscaban justificar y legitimar con argumentos históricos la capacidad de las mujeres del presente para intervenir en la sociedad Al mismo tiempo, con el mérito de sus propias publicaciones, buscaban obtener el reconocimiento de los historiadores profesionales y construirse e identificarse a sí mismas como sujetos profesionales que contribuían a un campo de conocimiento que consideraban porque en aquella época se consideraba más de forma general, que era un campo de conocimiento fundamental para el devenir de España Por este motivo, y me vuelvo a repetir, ellas establecieron una relación de descendencia directa con las españolas más destacadas del pasado especialmente con aquellas que habían realizado alguna gran hazaña en defensa de la religión o de la patria Es decir, presentaron a sus antepasadas peninsulares con las que establecían una relación de descendencia directa como personas que habían escrito, a su juicio, algunas de las páginas más importantes de la historia nacional en defensa de la religión o del espíritu patriótico Para ellas, esto debía servir de ejemplo a las mujeres del presente Por tanto, el recurso a las mujeres heroicas del pasado fue utilizado para justificar y legitimar con argumentos históricos la capacidad de las mujeres para intervenir en la sociedad y de movilizarse por la patria En su caso, como historiadoras, su función en beneficio de la patria era precisamente utilizar su profesión para contribuir a dar a conocer el pasado nacional y la gran contribución que las mujeres tuvieron a éste De esta forma, ellas buscaron constituir a través de este proceso su propia identidad profesional o semi-profesional A la vez que con estas contribuciones al conocimiento del pasado nacional, glorioso y demás y aplicarlo al presente, buscaban recibir un reconocimiento de su mérito, de su labor histórica que a su vez redundase en un reconocimiento profesional Y ya está, muchas gracias Muchísimas gracias Ahí fui, ya está Perfecto Gracias